Se que me gusta la movida, con el ritmo de la calle, solo quiero estar contigo Quieres libertad, yo quiero, sentimientos voy en serio, necesito más que nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza, yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más suerte No me llevas, pido que me lleves, no me llevas, me pongo con la mano en la cabeza, y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas, me pongo con la mano en la cabeza, y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía, ya te pienso día a día, necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos, de verte por un segundo, pero no regalas nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza, yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más suerte No me llevas, no me llevas, pido que me lleves, no me llevas, me pongo con la mano en la cabeza, y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me llevas, y no me llevas, y no me llevas, y no me llevas Y si no me quieres, y si no te quiero, no me llevas, no me vas Tú solo quieres que me llevas, y no me llevas, este camino no funciona en mi cabeza, vuelves otra vez, y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos, y se repiten los sueños de vagabundos, te pido mucho más amor de eso, todo sin más suerte ¿Qué quieres, vale conmigo? No me llevas, pido que me lleves, no me llevas, me pongo con la mano en la cabeza, y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Y si no me quiere, y si no te quiero, no me lleve, no me va Y si no me quiere, yo solo quiero, yo solo te quiero No me lleve, no me lleve, no me llevas, no me llevas